Durante un operativo inopinado personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Mardín, Red de Salud y Policía Nacional, fue clausurada la panadería Don Coco, ubicada en la cuadra 1 del Girón Pedro de Urzúa, a dos cuadras del centro de la ciudad de Tarapoto. Dicho establecimiento no contaba con la licencia de funcionamiento ni certificado de salubridad, por lo que inmediatamente procedieron a su clausura. Julio Ernesto Rubio, subgerente del área de fiscalización y policía municipal de Tarapoto, señaló que esta medida lo realizan con la finalidad de que los negocios de este rubro cumplan con todos los requisitos para poder operar. Se acercan las fiestas de fin de año y los espacios utilizados para la preparación de panetones y productos de panificación deben estar en óptimas condiciones. Todos los documentos en regla. El día de hoy hemos realizado un operativo rutinario de parte de la sugerente fiscalización conjuntamente con el área de salud. Bueno, pues dentro de nuestras múltiples actividades que tenemos también está el de verificar el tema de salubridad, como se realiza en todos los establecimientos. Y teniendo en cuenta que ya estamos próximos a las fiestas de fin de año, estamos viendo, pues, realizando operativos en estos establecimientos como son panaderías. Aquí cabe recalcar que lo estamos haciendo con una finalidad, pues, ya estos señores saben cuál es la manera de trabajar y no esperar que fiscalización llegue en un momento como la fiesta de fin de año para los operativos que se hacen y podamos perjudicarlo funcionando los establecimientos. Lamentablemente, el día de hoy estamos realizando visitas a panaderías con el personal de salud, encontrando, pues, que vienen funcionando, uno, sin la respectiva licencia de funcionamiento, y dos, incumpliendo normas de carácter sanitario dejadas por salud. El día de hoy se está procediendo a hacer la clausura de este establecimiento con la finalidad de que pueda subsanar todas las observaciones dejadas por salud y sobre todo, sobre todo, tener al día los documentos administrativos como es el tema de la licencia de funcionamiento, certificado de ICSEC y las demás constancias que exige la municipalidad. Asimismo, el funcionario indicó que no se puede jugar con la salud de los clientes. Teniendo en cuenta que estamos a una cuadra y media, se puede decir, de la municipalidad, está funcionando sin ningún sustento, sin ningún documento administrativo, y sobre todo, teniendo en cuenta que las condiciones sanitarias no eran las apropiadas. ¿Qué les ha manifestado, en todo caso, la tramitación? Bueno, lo que dicen, desconocimiento, que ya van a tramitar, que recién están empezando, pero, obviamente, ante una situación como esta, todos los negocios que operan este tipo de establecimientos tienen que tener al día su documentación administrativa. Más aún, las condiciones sanitarias tienen que cumplir tal cual demanda. Si es un tema de una panadería, tiene que cumplir todas las condiciones sanitarias, porque lo que queremos es garantizar que el consumidor final pueda acudir a cualquier establecimiento sin ninguna complicación del tema. Finalmente, Julio Rubio espera que los empresarios regularicen los documentos y eviten ser sancionados en plena fiesta de fin de año. Aseguró que este tipo de operativos continuarán. El día de hoy se ha encontrado observaciones del área de salud y eso también aportó esta situación para proceder a la clausura del establecimiento. ¿Ellos tienen algún, digamos, día para que puedan subsanar? Claro, acá van a tener que, en primer lugar, ponerse al día en todos los documentos administrativos y subsanar principalmente las observaciones de salud. Una vez que todo eso esté establecido, presentarán su descargo correspondiente y nosotros ya acudiremos nuevamente con el área de salud a poder levantar las observaciones de estas clausuras que se realizaron el día de hoy. ¿Van a continuar las operativas? Sí, estamos programando estos operativos al rubro de panadería que tengan en cuenta que en cualquier momento acudiremos a estos establecimientos y si no cumplen las condiciones sanitarias se procederá de acuerdo a la ordenanza 019 con la clausura respectiva. Muchas gracias.